Venimos a escuchar a la comunidad, a saber de antemano la situación, pero pues lamentablemente todo iba muy bien y pues al finalizar la jornada ya me dicen que no son personas que estaban participando de la protesta, de las manifestaciones que habían para el día de hoy y pues lamentable que se haya alterado en este momento el orden público, ya lo tenemos restablecido, le hemos enviado un mensaje a quienes están acá que ya las actividades culminaron y que pues hay que retirarnos y hay que transcurra pues el tránsito por este sector de manera normal, si dentro de las manifestaciones hay la queja que hubo un abuso de autoridad pues no somos ninguno de los que estamos acá los competentes para poder determinar esa situación y los funcionarios públicos somos investigados y si nos excedimos en nuestras funciones pues habrá la Procuraduría y la Fiscalía General de la Nación quien la que tenga que determinar si hubo, si así se presentó esta situación. No sabemos si este punto ya está habilitado porque recordemos que estamos en un mantenimiento preventivo y correctivo, ya tenemos varios puntos de la ciudad con funcionamiento de las cámaras, tocaría verificar si esta tiene ya en funcionamiento y pues será material probatorio para las autoridades que vayan a hacer alguna investigación.